Yo estoy solo aquí Bueno Ahí está altísimo, yo estoy lejísimo Hay gente aquí ¿Quién está dominando a la vaina esa? Están picando ahí, mira, están picando ahí Ese tigre tiene todo su oído Oye, como es, güey Yo estoy guiando todo lo que tú Ya Ah, ah Está bien Dejame irme para allá Hay uno, hay uno que... Pateo, zapateo ¡Vámonos! ¿Quién quiere el ídoloncito ese? Yo, no Tocas rica y la vainita Tira el otro, te la de ahí pa' Otra de ahí pa' Otra de ahí pa' Otra de ahí pa' Asuna Ahí, ahí van los tres Cuatro, así No, pero ellos no fallan Yo sé si... No se prende blonde eso, eso no se prende en la nieve Está por ahí, atrás de ese palito, está Ahí, bueno, pa' que... Pa' que... Le reese a San Pedro allá Cuidado Blanco, blanco ese, blanco ese Está blanco ese que está ahí, mira Hay uno tigre atrás Eury, ten cuenta que hay uno tigre ahí atrás No, hay otro, hay uno tigre No, no hay otro, hay uno tigre Hay mismo, blanco, hay que ayudar Diablo, pere, qué diablo No, ellos son los mejores, los mejores No, ellos son los mejores, los mejores Esos tigres fijan esos tigres, mi madre No vayan nada No, Jeffrey, 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 Jeffrey Jeffrey Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Jeffrey, Jeffrey Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Jeffrey, Jeffrey Jeffrey ¿Cuándo que voy, hermano? ¿Cuándo que voy? Tu santi Yo le dije Ya, vamos ¿Para dónde voy? Pero tú no me está viendo aquí contigo, be Mira, vete, están cargando, los malos Los carros están lanzarse, vi Ve ¡Viva! ¡Toma, ¿para dónde tú vas? ¡No! Quédense vivos Quédense vivos Porque yo no he visto ningún Verdito juego como este Que queden tanta gente vivos Nos ha mandado uno por aquí Lo que a mí me gusta es que ellos fijan esa piscina. A el lado de Jeffrey estaba yo. Y no supo de... En este round, Dios que es. ¿Y el Tenry? ¿Viste uno visto todo lo que yo maté? No es Martín. Hay uno. Está el iBlond. Hay uno aquí. ¡Coño! Eso, buenísimo. Mira el iBlond de dorada. A bro. Está bien, Gabi. Señores, no dejen el iBlond de solo. No, no, que no. Es, 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 es. Ahí mismo, ¿no? Eso. Ahí mismo, ahí mismo. Mira, el que no le dio ni uno. Mira. Ahí tumbaba el otro. ¡Venéis! ¡Tumbado! ¡Tumbado, boludo! ¡No va a ir a la reveter! ¡No va a ir a la reveter! Veamos uno tirando con un bainer, con un cohetero. ¡No es un bainer, son bainer, aprovecha! ¡No, no es un bainer! ¡Aprovecha que son bainer! Me dejé de dar cuenta cuando son contadores de verdad. Sí, por el movimiento. Y le van a disparar. Disparen entre todos a uno solo primero y después siguen los llevando así uno. ¿Dónde que están? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Son bainer, son bainer, son bainer! ¡Esta parte es de un bainer! ¡Mira, me está un bainer! ¡Sumbré! ¡Sumbré uno, coño! Pero me está un bainer. ¡Sumbré esta ban! Me mataron el Bok. ¡Niño, qué estás haciendo, niño! ¡Métenle un juguetazo allí! ¡Revívame! ¡Queda uno! ¡Ven, revival! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Revívame uno! ¡Eh, yo lo puedo reviviar! Tenemos más oportunidades y somos más El martillo lo dejan, ni intenten llevarse el martillo Vamos a revivirlos rápido Mejor cambien el martillo por otra arma También miralo ahí dorado, te cambia el sky por el dorado Por este La verdad es que este juego señores, vamos a jugar con inconstrucción a ver si hay más piquete